El peor villano de Dragon Ball Dragon Ball, el anime de más éxito, se caracterizaba por sus épicas batallas y sus personajes en el campo. Sin embargo, hay unos personajes que jamás olvidaremos y son, los villanos. Estos tenían el poder de desafiar al protagonista y librar increíbles disputas, pero ¿cuál será el peor? Bills apareció en la película de Dragon Ball Z. Él encarna al dios de la destrucción, ya que tiene un poder mayor al de cualquier otro villano del anime. Este personaje fue una buena opción para la saga, y su aspecto lo basaron en el gato del escritor Akira Toriyama. Broly es otro de estos villanos que nunca se olvidarán, este también fue un personaje para películas nada más. Broly es un legendario Saiyajin que desde su nacimiento tiene un gran poder, incluso supera a Goku. Pero después se logra ser derrotado por los típicos héroes de la serie. Hanenba es un demonio que cuenta con un poder insuperable, gracias a él se creó la fusión más importante de la historia del anime entre Vegeta y Goku. También es un personaje exclusivo de las películas, pero sigue siendo uno de los mejores. No podía faltar el asesino de la serie Dragon Ball, Tao Pai Pai, este no tiene compasión por ninguno de sus enemigos, atacaba niños y muchas víctimas más, con técnicas muy malvadas para cualquier personaje. Piccolo Daimaku fue el primero de la serie de gran maldad, ya que Goku aunque ya había luchado contra otros, Piccolo fue el peor de todos, con superpoderes y siniestros planes. Además fue el protagonista de la batalla trascendental contra Goku, donde este le atraviesa el cuerpo. Omega Shenron, aunque fue un desastre Dragon Ball GT, este enemigo no queda descartado. Como villano se lució, y para vencerlo aparte de recurrir a Gogeta, tuvieron que hacer un ataque con todas las fuerzas del universo. La encarnación de Majin Boho, el pequeño Boho, era un personaje desquiciado y psicópata, con su poder obligó a Vegeta y Goku a tener uno de los mejores combates de la saga Dragon Ball. Aunque Fraser pueda confundir con ciertas características de héroe, en realidad es un personaje perverso y malévolo, y es responsable del genocidio de los Namek y los Saiyajin, al igual que otros desastres. A pesar que Fraser daba la talla de villano, Cell lo superó. Cell fue creador con células de luchadores con grandes poderes, y era capaz de absorber energía para luego reproducirse. Pero el peor villano es. Claro, el peor villano que podría haber, no podría ser nada más que Vegeta. Vegeta. Aunque comienza como un enemigo de Goku, pasado el tiempo sus aspiraciones cambian. Se vuelve aliado de los héroes para derrotar a otros enemigos. Vegeta es el villano número uno, pero termina reivindicándose. Y bueno amigos ese fue un pequeño análisis espero que te haya gustado si fue así suscríbete y dale al like. Saludos hasta la próxima. Saludos hasta la próxima.